qué pasa gamer en este vídeo vamos a crear una bomba atómica que va a reventar y pegarle fuego a tu vecino el que pone la música a las 11 de la noche mientras te toca los cojones y tú no puedes dormir no vamos a crear un banner apestoso para youtube que no hombre basta ya de tonterías vamos a crear el mejor banner de youtube sin tener ni bajolera idea de nada o sea de nada no vamos a tener idea de nada porque yo no tengo idea de nada no sé ni trazar una línea en paint y he creado la mona lisa os lo juro he creado un banner que digo esto lo tengo que enseñar al canal encima la gente me lo está pidiendo cómo crear un banner de youtube sin programa gratis online fácil rápido que me den dinero que sea millonario pues lo traigo al canal porque he creado una cosa que digo con lo imbécil que soy he conseguido con yo creo que usted le pegó el teclado he conseguido crear un banner que está que te cagas y voy a enseñaros a vosotros cómo hacer lo mismo en unos minutos usando una página web online es decir sin programa completamente gratis sin tener idea de nada de diseño gráfico y al final va a salir una cosa que os va a gustar y podéis además darle un poquito de creatividad para que veáis que en realidad os podéis aliar y al final lo dejáis a vuestro gusto y coño mola la verdad que me lo he pasado bien haciendo el banner ha sido muy fácil así que vamos a verlo ya el primer paso para hacer un banner para nuestro canal de youtube sin programa y fácilmente es ir al post de la descripción del vídeo está aquí abajo justamente en la descripción porque porque hay dos cosas importantísimas la primera de ella es el software que vamos a usar en este lugar que no es descargable simplemente una página online que está aquí pinchamos el enlace vale y vamos a la página donde vamos a hacer nuestro banner y la segunda cosa muy importante que además está en el post de la descripción del vídeo es la que vas a ver aquí abajo y vamos a ver esto que pone plantilla para el banner de tu canal de youtube que pone de zona de portada no sé cuánto porque es importante esto porque vamos a darle clic derecho y guardar imagen como y vamos a guardar la imagen en nuestro pc y ahora vamos a la pestaña de canvas la que habíamos abierto de nuestro editor para el banner de youtube y darle arriba a iniciar sesión lo más fácil e iniciar sesión con nuestra cuenta de google o si no creando una cuenta es muy fácil y rápido y iniciamos la sesión como a mí está dando algún problema para iniciar con google pues le doy a registrar me y le voy a dar registrarme con google para ello seleccionar una cuenta de google y automáticamente como que la asociado y me sale que de uso le va a dar a canvas por ejemplo le vamos a dar estudiante empieza tu primer diseño que vamos a buscar aquí pues vamos a escribir portada youtube porque porque tienen las dimensiones que queremos 2560 x 1440 píxeles damos clic y apareceremos aquí omitimos esto de aquí que es el tour de bueno si queremos profundizar un poco más pues le damos le aceptamos las cookies y ya estamos listos para trabajar en nuestro banner de youtube sin ningún tipo de programa como veis completamente online y vais a ver qué banner nos va a salir bien y cómo vamos a proceder pues lo que yo recomiendo es abrir una carpeta que se llame imágenes banner por ejemplo porque porque vamos a tener organizada hay todas las imágenes que vamos a usar y todos los recortables para confeccionar nuestro banner de youtube sin programa entonces yo ya la tengo creada y se llama imágenes banner aquí he metido las imágenes que voy a hacer porque porque voy a hacer un banner digamos gaming un banner basado en fortnite podéis pasarlo en lo que queráis pero yo voy a hacerlo por ejemplo basado en esto vale basado en un canal de videojuegos otra cosa muy importante es cómo se descargan las imágenes para que tengan transparencia vale que no aparezcan con fondo porque está guapísimo porque pone un fondo el que tú quieras que al final lo más importante y le va metiendo como capas y encima los personajes o los objetos lo que sea vale como por ejemplo los dirigibles estos que hay aquí el arma está el cofre con un montón de armas el personaje este este otro cómo se hace pues muy sencillo lo que hago es cargar google y me voy a imágenes de google y aquí busco lo que me dé la gana en este caso pongo por ejemplo for night wall paper como diciendo fondo de fortnite vale y una vez que pongo for night wall paper como deciden dos fondos de pantalla de fortnite o podría poner armas for night lo que yo quiera buscar vale lo que necesite voy a darle herramienta esto es muy importante y si es el wallpaper pues mejor que sea de tamaño grande porque necesita tener resolución entonces filtro por tamaño grande vale y aquí cogería los fondos imaginamos que queremos imágenes personajes imágenes para recortar y pegar con transparencia pues como lo haríamos quitamos lo de grandes porque ya nos da igual que sean grandes o pequeñas pero vamos a filtrar aquí en color transparente esta opción es lo que nos hará que solamente nos muestre google imágenes con transparencia y fijaros todo esto yo le puedo dar aquí clic y cuando está aquí en grande clic derecho guardar imagen como algunas veces habrá que ir a la fuente aquí abrir la fuente y buscar la imagen y descargarla pero igual por ejemplo esta imagen se podría poner perfectamente en el banner y esto que os cuadradito gris y blanco indica que efectivamente el filtro está hecho con transparencia y la gran mayoría de imágenes no vamos a tener ningún problema en cargarlas con transparencia entonces imágenes tan chulas como ésta según lo que busquéis del canal según el canal que tengáis etcétera las descargáis y vais confeccionando una carpeta con un montón de imágenes y luego vais usando las que veáis para hacer al final del banner y ahora resulta que me acabo de dar cuenta que tenemos un problema sabéis qué pasa que el banner de youtube tiene una zona alargada horizontal que es lo que se ve en móvil y pc pero la zona de arriba y abajo no se ve en realidad es irrelevante y claro resulta que lo que hay ahí delante esa plantilla no es la plantilla de youtube porque hay una zona que únicamente donde vamos a construir y se va a ver dicho de otra forma nos han estafado canva devuelve mi dinero porque esto me es último pues no al final resulta que no es último porque recordáis la imagen al principio del post tan importante que he dicho que guardéis esa de la plantilla y tal pues esta imagen si esta que había dicho antes que la descargase muy se me había olvidado es lo que nos va a salvar el pellejo porque porque vamos a subirla aquí como se suben imágenes a canvas pues muy fácil abrimos la carpeta y la arrastramos aquí al panel de la izquierda de hecho cojo todo el contenido de mi carpeta de imágenes banner y lo arrastró aquí tal cual para que empiece a ir a vivir a vivir a vivir a vivir a vivir a vivir a acabar todo todas las imágenes incluida la de la plantilla que es lo primero que vamos a poner vale mientras se van cargando podemos y le hago clic a la imagen esta que me interesa suprimir para borrar vale y la voy a llevar para que coincida digamos con todos los bordes ok hacemos esto y si vemos que se nos deforma se puede recordar que el shift no hace vale no hace recortar la si dejo de presionar shift o sea haciéndolo normal pues vamos a hacer que encuadre perfecto que es la idea pues que la encuadremos lo mejor que podamos así porque esto es importante porque de esta forma chavales tenemos la zona segura que es todo esto al final toda esta franja horizontal entonces queremos que en realidad el banner sea esto lo de arriba normalmente se deja en blanco o en negro porque porque esto solamente para la televisión y realmente youtube se ve en pc y en móvil ahora vamos a poner el fondo de nuestro banner yo ya tengo este así que cojo y lo arrastro lo veis y lo vamos a encuadrar perfectamente una vez que está encuadrado nos fijamos y desde arriba arrastramos hasta la línea visible vamos a dejarle un milímetro más para arriba de margen para que no la juguemos mucho y desde abajo vamos a hacer exactamente lo mismo vale vamos a hacer que quede la línea visible y un milímetro un poquito más para abajo para que tengamos un poco de margen ya solamente arrastrar objetos hacia el banner para confeccionarlo por ejemplo voy a coger este cofre del tesoro lo arrastro hasta la zona gris de abajo y ahora lo pongo donde yo quiero y simplemente en la esquina le reduzco el tamaño y lo pongo en el sitio que me interesa luego además voy a coger este personaje de aquí y hacer exactamente lo mismo si está bien de tamaño pues lo dejo tal cual y lo voy a poner en el sitio que a mí me interesa y voy a poner otro personaje aquí en la zona derecha arrastrado hasta la zona gris de abajo y lo pongo por aquí si necesito un ajuste más fino de un objeto clic con él y con las teclas de movimiento del teclado puedo darle toque y veis está subiéndose un poco y hacia la derecha también ahora estoy colocando estos dirigibles de aquí pero como me interesan que estén detrás de este personaje y lo he colocado después le doy clic derecho y le voy a dar a pasar al fondo lo veis aquí pasar al fondo bueno le pasa demasiado al fondo así que le doy control z para deshacer ya que este quiero que esté delante como lo hago clic derecho y le voy a decir mover una capa hacia delante y así lo saco para adelante vale porque si no pasaba más al fondo ya se iba todavía más detrás del fondo entonces no lo quería así que muevo este para adelante cambio la cámara que lo veáis mejor como ha quedado vale ahora el dirigible estaría detrás como veis es súper intuitivo mover capas para adelante para atrás no tiene ningún tipo de pérdida ya solamente queda meterle un poco de efecto y los retoques finales porque vale casi está para los efectos tenemos varias opciones la primera de ellas clicar en un elemento como éste y la vamos a dar a ajustar o le damos a filtro directamente vale con ajuste podemos darle directamente más brillo vale un poquito o filtro directamente damos épico o festivo yo le voy a dar a este cofre efecto festivo pero voy a bajarle la potencia vale la intensidad ahora vamos a bajar por ejemplo al 30 por ciento voy a coger este personaje y quiero que brille más que sea como un poco más dorado así que vamos a dar efecto selfie por ejemplo pero vamos a reducirle hasta el 20 por ciento aproximadamente ok y luego vamos a coger este de aquí y le vamos a dar por contraparte un efecto como en vez de cálido más frío para que haya como un contraste en el banner y se quede guapo así que aquí si le meto el filtro épico y le voy a bajar un poco la potencia porque si no se me haría color azul y lo dejo más o menos en 30 35 luego me voy a ajustar y le quiero bajar un poco el brillo ya manualmente para ver cómo queda porque quiero que quede un poco más oscuro también el matiz se lo voy a tirar hacia el lado azul pero muy poco y lo voy a poner así que esté un poco como más azulado de esta man forma esto sería un poco más frío y esto sería con colores más cálidos ahora voy a hacer otra cosa todavía más guapa en qué consiste pues en que he cogido un fondo negro degradado lo he buscado en google imágenes como he enseñado aunque bueno esto sin transparencia y sin nada y voy a cargarlo directamente aquí y lo voy a poner que ocupe la mitad derecha del banner y le doy clic derecho y lo voy a enviar una capa atrás luego otra capa atrás y por último lo voy a enviar no una capa atrás no porque quiero que esté justamente delante del fondo que tengo así que le muevo una capa hacia adelante pero está detrás de los objetos del lado derecho y me voy aquí arriba a la derecha donde pone transparencia y voy a bajarle la transparencia un poco hasta cuánto pues no lo sé la verdad lo puedo dejar por ejemplo en el 30 por ciento más o menos en verdad está guapísimo que es lo que busco con esto pues lo que busco realmente es que justamente la mitad derecha vale y esto voy a dejar justamente que divida la mitad porque luego voy a disimularlo con el cartel la parte derecha como digo va a ser más fría y oscura que la izquierda y así acentuó más el matiz este en el banner y va a quedar guapísimo por tanto ahora si arrastró mi cartel aquí abajo lo pongo para que disimule ese corte que hay de transparencia vale sin ningún tipo como veis de difuminado ni nada porque esto no es photoshop y ahora me voy a liar a poner efectos como este destello que tengo y arrastró y lo buscado también como siempre en google imágenes lo pongo aquí y le doy a mover capa hacia atrás hasta que quede justamente ahí detrás del cofre para que parezca que el cofre está iluminado que te caga así que está guapísimo y este otro destello que va a ir arriba lo arrastró también y lo voy a poner aquí arriba del todo por ejemplo recordar que esto lo voy a eliminar así que me da igual lo que me interesa son estos rayitos que van a caer dentro de la zona visible del banner y recordar también que voy a ajustarle si quiero el color aquí con el matiz el brillo y todo lo que me dé la gana y si no meterle un filtro directamente directamente ya ponerle filtro épico le bajar un poco a 30 lo de la intensidad y se me queda un tono así amarillento que va muy en sintonía con lo que estoy haciendo pero me parece que el destello detrás del cofre demasiado grande así que fácilmente lo hago un poco más pequeño y luego lo ajusto con las teclas del teclado para que no se vea en absoluto ese destello sino que parezca que sale del cofre ahora rastro la mancha de pintura aquí y la voy a hacer más pequeña además abajo la puedo rotar la hago todavía más pequeña y aquí es donde vamos a poner el nombre de mi caso de mi canal gaming como escribo aquí pues muy fácil a la izquierda del todo vemos texto hago clic y tras hacer clic le damos a añadir un título y aquí escribimos en mi caso pues voy a poner yo y el tipo de letra y el tamaño está justamente aquí arriba podemos modificarlo de muchas formas lo importante el tipo de letra coger la que nos guste y cuando lo tengamos le damos a efecto aquí arriba también y vamos a darle efecto a la letra aquí yo recomiendo o el de sombra o el desalineado que además se le puede modificar aquí el color como por ejemplo naranja y también la dirección del desalineado el desplazamiento y cuánto grosor queremos en el desalineado o el contorno de la letra por último me ha faltado añadir esta arma justamente aquí debajo del cartel porque le da un toque hay un poco bélico al asunto y por último voy a meter unas manchas de pintura que van a ir aquí donde está la otra pintura simplemente para dar como un toque más guarro básicamente al banner vale que no sea tan tan pulcro tan limpio sino que un toque que la verdad que a mí pues me gusta así que lo voy a dejar así tal cual de esta manera lo envío hacia atrás muy importante mover una capa hacia atrás para que sea lo que esté justo delante de la pintura pero detrás de las letras vale y ya estaría que es lo único que nos falta para acabar el banner pues limpiar la zona no visible para que quede guapísimo así que voy a la izquierda a elementos e invoco en la forma un cuadrado voy a invocar un cuadrado loco modifico el cuadrado de aquí arriba y de abajo para ponerlo y que sea un cuadrado que me quite toda la zona no visible sería de este color vale y lo voy a poner negro aquí si os fijáis arriba a la izquierda pone color así que cojo el negro y ya estaría ya que lo tengo le doy a copiar con control c y control v y me pega otro cuadrado me lo pongo abajo justamente cortando el banner y le voy a poner de igual forma color negro y ya tendríamos nuestro banner para nuestro canal de youtube hecho arriba a la derecha pone descargar y vamos a descargarlo sólo queda descargarlo arriba a la derecha damos a descargar y le damos aquí a descargar como png por ejemplo y esperamos a que se nos descargue tras descargarlo vamos a descargarlo otra vez pero hacemos clic aquí y lo bajamos como jpg por si acaso el archivo que hemos descargado tiene demasiado peso y youtube es que lo capa hasta 6 megabytes y por casualidad ocuparse un pelín más pues tenemos el jpg que es el que vamos a descargar ahora mismo que pesa menos tras haber creado este banner de youtube quiero que me dejes un comentario si te ha servido el vídeo y que te suscribas al canal ya que en este canal te voy a enseñar todas las tácticas posibles para crear y desarrollar tu canal de youtube y ahora quiero que me prestes atención si ya has dejado el comentario y te has suscrito a mi canal no pierdas tiempo subiendo vídeos por subir ya que la gente no los verán la gente no te va a encontrar en youtube si no atacas palabras clave y no valen cualquier tipo de palabras clave hay cosas que puedes hacer realmente y hacen que encuentren tus vídeos que te posiciones en youtube y de verdad cojas tráfico y vayas creciendo rápidamente en esta red social así que si quieres saber cómo lo he hecho yo y qué cosas no están contando otros creadores de contenido que dicen que son gurús de youtube lo único que tienes que hacer es ir a este vídeo este vídeo que te voy a dejar en esta dirección es el vídeo donde explico lo más importante digamos el paso cero para empezar a crecer de verdad en youtube sin perder el tiempo así que si te interesa lo que estoy contando y no quieres que tu contenido caiga en saco roto sino que de verdad lo encuentre la gente que es lo importante para crecer tienes que ir a este vídeo y nos vemos al otro lado